Iniciamos buenas noches Y mira nada más Esta noche La batalla del 5 de mayo El grupo Fagino 97 En la zona sur Para ustedes Bienvenidos hoy Este es el favor De Fagino 97 Y vamos a saludar a toda la gente de sonido y amabó sonido Combo estéreo No que no Sonido a la sombra Y ese es el favor Sonido a Chibonero Y vamos a ponerle sabor a esto muñeco Dice Sabo 97 La rojera solidera El famoso zapato Paquito Luis Uno y dos El famoso paquito Para Cucho la maléfica Llegó la bella londra Dice Ahora Llegué a los impiedes De sabor Para turo de sabor Para pala y dicha son Viñadita Para Monse Paquita Once Con gritos con gritos Para el solo de acudir Para más competidas y a vida Por el igual La hermosa brava plus Dice Sabo Para sonido de soñe La chibita Llegué a los chanditos Con plenes Y pa' estar con la noventa Podriente Ahora Para mi padre Somoriquita Y siempre contigo Mancito Perros calles caros Balmones de sur Dice Ahora Para el noventa y siete Los chabacos ciguenta y siete Para ver su somoriquini La famosa esa Es Bichón Su pequeña Camila Tener somor y dulce Y siempre con la baña Saludos para el nene de sabor Sonido de mafia XQ Para Miguel y Susano Sabo Para la venta de vivo cubana La bella china La hermosa vecina Para el cabechero Y sabor de piedra Venenosa Siempre con la baña Para maña y pequeño Vendia Y sabor gay Y la otra mil amores Para el nene de dragón Y la maestra Y el Y el somor es aquel Y el somor es viejo Para echarle pati De aparición Allí rojas Las gironas oficiales Para el culo de chabón La hermosa Y chiquis Sabrán que esto Yo estoy con la baña Aquel es nativo Y la espona Mis barras El bar Para aquel La poncha donzín El cobri El otro siempre paña Para el gos Del quinto patio Que van a queso Somor y llengan Para el hermoso Y el somor es cromón Cuatro, seis Volvete A la morita y un Su pequeña Marecita Los rodantes Las libres Delicen Sabón La hermosa Y chate La famosa La ciudad de México Bienvenida a la baña Y se ve con la baña Para el famoso Y el somor Las patas Rompesorita Y rompesorita Para el gos Y el somor Los pinta La baña Es el amor Para Armando Y a los Y guardios Y el famoso Bania 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 Y el famoso Sigue Regga Sigue Regga Sigue Regga Dice Dice El famoso Cesarín Y su esposa Alejandra Y se apagó De Santa Bata Y la gente Y se apagó La ciudad de México Y se me llamó Ayer la baña Y se me llamó Organiza Y la baña Bambi Buenas noches Dice 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 Es el amor El整illo La baña La baña La baña La baña La baña La baña Dice Me llena La baña O Dice De la baña Dice 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 Así Y siempre con la baña 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 Y siempre con la baña